Mateo Rendón por muchos años ha trabajado de la mano con las cooperativas agrícolas del país y en su reciente visita al departamento de Usulután, habló del trabajo que está realizando el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, lastimosamente vivimos en un país altamente vulnerable. Si no son las lluvias, hoy este año fue la sequía. El año pasado que fuimos duramente golpeados por la 12E y ahora por la sequía. Justamente se ha logrado incidir en el gobierno para que redima un poco las pérdidas que se han generado por la sequía. Se le ha entregado a muchos agricultores de aquí de la zona oriental, máximo de la Unión, San Miguel, Morazán y un poco de aquí de Usulután, se les ha entregado una bolsa de semillas y un saco de fórmula con la idea de que se vuelva a recuperar la producción que un poco se ha perdido con esto de la sequía. Las entregas de paquetes agrícolas son una manera de promover el agro salvadoreño. Pero este experto en la materia dice que eso no basta si los campesinos no tienen seguridad comercial a la hora de vender sus productos. Claro, eso no es suficiente. Lo que tú te recuerdas en los últimos 20 años había efectos naturales que tampoco jamás se nos dio nada. Hoy, digamos con esto, lo que ha hecho el gobierno es un poco incentivar la nueva siembra. Con la idea de recuperar, como te decía, básicamente se calcula que se perdieron 24 mil manzanas en la parte oriental. Entonces, se distribuyó, digamos, 24 mil paquetes de igual manera a estos productores que perdieron. Entonces, como tú dices, no es suficiente. Otra crítica que no escapa de la óptica de los productores es la burocracia que existe a la hora de pagar los seguros agrícolas a los campesinos salvadoreños. Sí, no, lo que pasa es que el trámite para obtener el seguro agrícola es bastante engorroso. Nosotros tuvimos una reunión con la señora presidenta del banco y precisamente lo que le pedimos es que se agilice eso. Es decir, si un agricultor perdió, entonces que se le pueda agilizar rápido el trámite del pago del seguro de ese crédito. Pero lastimosamente, Bandesal es el que está apoyando los seguros agrícolas y todavía no hay una figura, digamos, una figura ágil para responder cuando un productor ha perdido. Mientras las autoridades de Agricultura y Ganadería reciben estas críticas, ellos anunciaron este día una producción récord para este año, a pesar de la sequía que acabó con más de 24 mil manzanas de cultivos. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.